Bienvenidos a Digitalia. En esta oportunidad te invitamos a conocer dos importantes recursos que serán de gran utilidad para el desarrollo de tus procesos formativos. Digitalia Hispanic. Somos una base de datos académica, con contenido multidisciplinario en texto completo y español como idioma predominante. Con más de 40.100 títulos distribuidos en e-books e e-journals, complementamos las diferentes áreas de estudio de pregrados y posgrados. Ofrecemos una plataforma intuitiva y fácil de usar, con herramientas como el visor online, mejor conocido como PDF, visor de audio y EPUB, para la visualización del contenido. Nuestro contenido se distribuye en colecciones, entre las que destacamos arquitectura, arte, comunicación y periodismo, económicas y empresariales, educación, ingeniería, ciencia y tecnología, derecho, estudio de literatura y psicología. Reconocidos fondos editoriales como Editorial Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Central, Universidad de los Andes, Universidad Externado de Colombia, entre otros, que brindan un sello de calidad y relevancia a nuestro contenido. E-journals. E-books. Con la creación de tu cuenta personal, podrás descargar títulos, crear listas, obtener estadísticas de uso, imprimir documentos, buscar por palabras claves, hacer anotaciones, colocar marcadores, entre otras. El segundo recurso que te presentamos hoy es Digitalia Film Library, una base de datos con 1.200 títulos de cine culto y documentales académicos, al que puedes acceder desde cualquier dispositivo móvil y vía streaming. Al ingresar al título, encontrarás la ficha técnica y premios que éste haya obtenido. Bastará con dar clic en VerFilm para que puedas disfrutar de toda una gran obra. Recuerda, estamos para brindarte solución y respuesta a las necesidades de información y contenido académico. Solicita tu demo ahora y disfruta de la multiplicidad de nuestro recurso. ¡Contáctanos! ¡Gracias!